Hoy nos queda claro que Salomón representa todo lo malo que le ha pasado a Oaxaca. Miente. Dice que va a apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a los grupos vulnerables, cuando en los hechos ha votado para eliminar todos los apoyos y programas que beneficiaban como las estancias infantiles. Roba. Como él mismo lo admitió en el 2014 en el Congreso, desvió seis millones de pesos para Gavino Cue. No queremos imaginar qué hubiera pasado si se hubiera quedado todo el sexenio. Traicionas. Como traicionaste a los maestros oaxaqueños cuando no votaste por la reforma educativa y además los llamaste criminales. Salomón. Mientes. Robas y traicionas. Amiga y amigo que me están viendo en su casa, en esta elección está en juego el futuro de Oaxaca. Sé que cuento contigo. Con tu voto avanzaremos en Oaxaca.